En esta ocasión me encuentro en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís para abordar a los profesionales del derecho sobre la medida de corrección que fue impuesta a 5 de 12 imputados del caso Coral 5G. Yo pienso que ha sido correcta porque, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, la causal de la prisión preventiva es para salvaguardar el proceso en el sentido de que podría haber, primero, ocultamiento de medios de prueba, distracción de fondos e incluso amenaza a testigos. Me parece muy buena decisión, la jueza fue muy atinada. Bueno, lo primero es que habría que ver el expediente, pero creo que es positiva porque aquella persona que el tribunal entendió que debía imponerle prisión preventiva, le impuso prisión preventiva, aquello que solo entendió que debía imponerle visita periódica y prisión domiciliaria, se lo impuso. Entendemos que la medida es positiva. Mira, yo pienso que desde el sistema judicial se está siendo selectivo. Es decir, hay encartados implicados en el caso de la especie que también merecen, digamos, medidas de coerción consistente en prisión preventiva y, sin embargo, le han aplicado el arresto domiciliario. ¿Por qué? Entonces, claramente se ve que hay, digamos, una selectividad en ese sentido. Entonces, pienso que esta medida, el 5G, no es más que un simulacro, no es más que una forma irresponsable de enfrentar la corrupción. La medida de coerción es un recurso extremo que tiene el Código Penal para que los imputados no se distraigan del proceso. Entonces, estamos hablando de personas que tienen mucho dinero, que tienen yates, claro, comprado con nuestro dinero, que tienen yates de gran velocidad, esos se pueden ir en cualquier momento del país. Muchas personas entienden que para hacer daño, el daño lo hicieron ellos a este país, saqueándolo de esa manera que lo hicieron. Entonces, está muy bien la medida de coerción de prisión preventiva es la que le corresponde, porque se pueden sustraer del proceso. Todos estábamos seguros de que esos 18 meses de prisión preventiva que se constituyen de por sí en una sentencia anticipada, porque real y efectivamente lo que la ley establece es tres meses de prisión preventiva. porque aunque se pongan 18 meses, cada tres meses hay que revisarla y hay que determinar si se mantiene la prisión o no se mantiene. Entonces, en consecuencia, lo que se está dando en este momento es un show por parte del Ministerio Público a los fines de ellos asumir una posición, asumir una posición que se está planteando en este momento con relación a la posibilidad de condenar todos los que fueron funcionarios del pasado gobierno que presidió Danilo Medina. Y si uno analiza el asunto, se da cuenta que solamente ese personal son los que han estado de manera permanente investigando. O sea, hay muchas cosas que investigar aquí, pero nada más se investiga eso. Este caso Coral 5G arropa a varios altos mandos militares. También destacar que en el día de ayer dos personas fueron absueltas de este caso y otras fueron impuestas con medida de arresto domiciliario. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Yo retorno al estudio.